Cuando se acaban todas las palabras Que ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño hacia el alma Como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida De forma distinta a todos los demás Que si volviera al pasado Viviría despacio y te quisiera más Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que te sé en verdad Dime qué hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo subo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin par Que en este mundo no he vuelto a sentir Y un cariño de esto quien no ha de llorar Y un cariño de esto quien cierra pasión Y un cariño de esto quien no ha de llorar Y un cariño de esto quien cierra pasión Y un cariño de esto quien no ha de llorar Y un cariño de esto quien no ha de llorar